Usted vendrá. Tal vez esto no era una buena idea. Tienes razón, Fred. Tienes razón. Usted no necesita un trabajo. Usted podría vivir en su coche cuando recibe desalojado. Luego, cuando su coche se embargada, ¿qué se puede vivir en una caja de cartón? Muy bien. Alrit. Te oigo. Pero le recuerdo, esto no es un trabajo. Esta es una entrevista de trabajo. Y en una entrevista de trabajo... Son rechazados personas. Son rechazados personas. Así que me has contado tres docenas de veces. Bueno, yo odio el rechazo. Usted odiaba ser despedido de su trabajo de otros también. Hubo algo bueno viene de eso. Estás hablando de volver a la escuela, para aprender nuevas habilidades de trabajo. Bueno, estás más calificado en su campo ahora, de lo que eran antes de que fueron despedidos o no. Bueno, por supuesto que soy. Usted estaba tan ocupado en su trabajo, usted jamás habría tenido tiempo para tomar los cursos, ¿verdad? Bueno, no. Así que, ahora, está mejor que nunca. Mejor que nunca. Parte superior de su campo. Inicio de mi campo. Bueno, a continuación, obtener allí un bomb con su experiencia. Oh, vaya, que es 10. Probablemente están en el cofébre. Volveré más tarde. Fred, ¿qué estás haciendo? Yo no quiero ir. Por favor no me haga ir. Fred, tenemos que durante este tiempo, y otra vez... ¿Cuáles son las posibilidades que aquí...? Es usted consciente de que me falta cuando los giros mundiales. Fred, ¿cuáles son las posibilidades que aquí...? Usted sabe que esta mujer tiene un gemelo malvado y trató de matar a su hermana tres veces. Fred. ¿Qué? ¿Cuáles son las posibilidades que aquí...? Podría conseguir una oferta de trabajo. Oh. Podría ser rechazada. Por favor no me haga ir. ¿Qué valor hay en tener un revés? Ninguno. No hay ningún valor en absoluto. Vamos a casa. Fred, conseguir un nacimiento de ti mismo. Lo siento. Odio el rechazo. ¿Conoces a alguien que tenía un revés recientemente? Sí. ¿Quién? Usted. Eso es correcto. ¿Y qué pasó exactamente lo que está pasando, ahora mismo? Usted tenía cinco rechazos. Por favor no me haga ir. ¿Y de qué vino de los contratiempos? Nada bueno en absoluto. No hay absolutamente nada bueno que puede venir de rechazo. Por favor no me haga ir. ¿Y de qué vino de los contratiempos? Bueno, bueno. Eres la prueba viviente de que los fracasos no son todos malos. Como cuestión de hecho, alguien que ha tenido una recaída o dos, puede ser un ejemplo y un estímulo a la siguiente persona, que va a través de un revés. ¿No es eso cierto? Sí. Yo no estaría aquí si no fuera por ti. Yo estaría viendo fulana nombre, y su gemelo malvado. Ahora, esto no suena como una idea tan mala. Fred, ¿cuál es la tasa de mortalidad de rechazo? El cero. ¿Qué? Lo siento. Yo no lo escuche. Cero. Nadie murió a causa de rechazo. Si retrocesos, fueron mortales, cinco revéses me habría matado. ¿Verdad? Correcto. Así pues, llegar allí y tomar su formación. Mi formación. Nunca se sabe que tendrá un revés el mes que viene, y necesitamos que animarlos. Tienes razón. Estoy siendo egoísta. Lo siento. No se disculpe. Yo. Lo siento por pedir disculpas. Yo. Me voy. Me voy. Yo. Usted no tiene que gritar. Yo. ¿Y bien? Bueno, ¿qué? Bueno, has estado allí por más de una hora. Vamos a oírlo. Bueno, yo no sé mucho bien en el asesoramiento que han sido rechazadas. ¿Quiere decir que consiguió el trabajo? Bueno, tengo una oferta de trabajo. ¿Y? Y era bastante bueno. Muy bien. Bueno, en realidad, fue fantástico. Bueno, bueno para usted. Tenías razón acerca de que están siendo despedidas y estar mejor, debido al revés. Se ofrecieron más de lo que yo estaba haciendo antes del despido. ¿Y qué? ¿Vas a aceptar la oferta? No. No lo sé. Me estoy tan bueno en las entrevistas. Solo pueden ir de compras alrededor de mí mismo por un tiempo, si estoy bien. Por favor no me haga ir. Basado en una obra de... Bob Smog. Condiciones de uso. No vender ninguna parte de esta secuencia de comandos, incluso, si se reescriben. No pagan derechos de autor, incluso, si usted hace el dinero de las representaciones. Usted podrá reproducir y distribuir este script libremente, pero debe contener todas las copias de esta declaración de derechos de autor.